Con la apertura de la temporada veraniega en Colombia, comenzó el intenso programa deportivo organizado para la etapa en el municipio. El barrio y las áreas fijas serán escenarios principales para el esparcimiento. Ya estaremos en una jornada 11 y 12 en las actividades comunitarias en la zona rural. De ahí transitaremos en la jornada de la rebeldía nacional, 25, 26 y 27. Muy importante en julio, el tercer domingo de julio, que vamos a dedicarlo a los niños, a los jóvenes y adolescentes. El día 28, el cumpleaños del mejor amigo de Cuba, ahí iniciaremos la jornada de comandante a comandante hasta el 13 de agosto. La actividad dedicada a la federación, al aniversario 55 de la federación. Y bueno, todo un gran número de proyectos que van a estar implementados en el barrio, fundamentalmente los consejos populares. El verano deportivo que acaba de comenzar en Colombia, reserva para estos meses amplias propuestas recreativas. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, LTV Noticias.